Hoy me vestí con mi atuendo de blanca aurora, quería disfrutar de nuevo su frescura contigo, escuchar de tu corazón los latidos y revivir la emoción que me traías a esa hora. Y así pude ser feliz, porque tu presencia la sentí en mí, percibí la fragancia de las flores, buscándote por la ventana, el regocijo del fresco albor despertando mis ansias, cada mañana y el deleite de escuchar los trinos de las alondras posadas en las ramas. ¿Acaso olvidaste los momentos de delirio, esas sensaciones que ambos sentimos? No fueron anhelos, fueron vivencias que aún, al recordarlas, queman mi piel. Mi aventurero, mi hombre de sueños que aún en el silencio vamos juntos, por ese camino que permanece intacto, sin atajos en el destino. Hoy me vestí con mi atuendo de blanca aurora, quería sentir tu piel dorando mi piel, y tu amor anidando en mi alma soñadora. Tituló Aurora Autora María Eugenia Agulfo Barracal, Colombia, Voz, Flor de Lis, Argentina, 29 de marzo del 2022, San Luis, Argentina. Adiós Adiós